La Casa de Papel Hablamos después, pero, ¿qué temazo? Bien, vamos a arrancar. La Casa de Papel, esta serie tan popular en el mundo entero, en España obviamente, pero después en el mundo entero también, se estrenó el 5 de marzo de 2017, mi cumpleaños, fecha de mi cumpleaños, con la primera emisión. Tiene cuatro temporadas, esta historia es de, rápidamente para quien no la conoce, que, vuelvo a repetir como Shrek, si no la conoces, estás al horno, mínimo tenés que saber de qué se trata, es un grupo de personas que intentan atracar la Casa de Moneda y Timbre de Madrid para robar el dinero, no de la gente, sino del banco, y quedarse con el motín entre ellos. Los personajes son, el profesor, que es como la cabeza de todo el plan, que ideó el plan, Tokio, Berlín, Nairobi, Denver, Moscú, Río, Helsinki. Bueno, se estarán dando cuenta que todos los personajes, todos los protagonistas tienen nombres de ciudades, esto es obviamente porque los personajes quieren ocultar su identidad, entonces se llaman de diferentes ciudades, para que no se sepan los nombres y demás, para no entrar en esa movida. Tokio fue la primera ciudad, o sea, la primera ciudad, perdón. ¿Cómo es esto? Sí, empezaron a través del nombre de Tokio, dijeron, bueno, vamos a hacer todas ciudades, nos gustó Tokio, vamos a empezar con todas ciudades. ¿Cómo se les ocurrió a Tokio? ¿Por qué? Dijeron, vamos a empezar con Tokio. Muy fácil, Alex Pina, que es uno de los creadores de la Casa de Papel, estaban escribiendo la serie, pensando en los nombres, pensando en la historia, y entonces dijeron, ¿cómo le ponemos a este personaje? Él mira así, la remera, y así como yo tengo cuervos, ponele. Él decía Tokio, ¿se acuerdan que en aquel momento se usaban mucho esas remeras de Tokio y demás? Entonces vino y dijo, bueno, le voy a poner Tokio. Y a partir de eso empezaron a llegar todos los demás nombres. Lo que con todo Pina era que, o sea, no tenía planificado que Tokio sea la narradora de la historia, pensaba en otro personaje, tipo el profesor o Moscú, pero bueno, finalmente decidieron por Tokio porque querían darle más fuerza a las figuras femeninas, por eso también después se agregó Nairobi, al principio no estaba, después se agregó, y se compone de ese grupo básicamente esta banda. La fada de la Casa Nacional de Moneda y Timbre es falsa. Así es, la Casa de Moneda y Timbre existe, en verdad, en Madrid. Madrid es la que vemos a vuestra izquierda. A la derecha, la que vemos es la que vemos en la serie, la que aparece en la serie, el exterior, que constantemente vemos que hay tiroteos y demás, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O sea, que si fuiste a Madrid y te sacaste una foto con la Casa Nacional de Moneda y Timbre, no es ese lugar, estás completamente equivocado. He visto muchas fotos en internet de gente sacándose fotos ahí, y no es el lugar donde se grabó, es bastante parecido, tiene una fachada muy parecida, pero bueno, vemos ahí que en la Casa Nacional de Moneda y Timbre original, no tienen mucho tiro para las cámaras, no tenían mucho espacio, mucho lugar, la calle era una avenida muy transitada, entonces les complicaba la hora de grabar, por eso eligieron el Superior de Investigaciones Científicas, donde vemos que tienen una especie de plazoleta, una especie de plaza, que se exige mucho a la hora de las escenas, de los guiones, de cómo se escribe, de cómo se graba. Nada, los directores a veces son muy meticulosos, entonces lo que quieren es como regrabarlo constantemente para que tenga más fuerza el personaje, la historia y cómo quiere que se vea. Obviamente el primer capítulo siempre tiene que dar un buen impacto, una buena sensación al espectador, entonces lo que hicieron fue grabarlo 52 veces, así es, justamente para que los actores se conectaran de manera profunda con sus personajes, y que quede bien en claro el tono en donde iba a seguir la serie, y obviamente seguir puliendo pequeños detalles que no les iban gustando y que iban minuciosamente trabajándolos. Un rodaje infernal en Madrid. Bueno, la serie está mayormente grabada en Madrid, obviamente uno puede pensar que las escenas las más terribles son las de acción o de tiros, pero no es así. Aparentemente una de las más complicadas de grabar fue la escena que estamos viendo ahora, que ni siquiera están los protagonistas, pero es como la primera escena del capítulo 1 de la temporada 3, que es cuando caen los billetes sobre la plaza de Callao, que es la que estamos viendo ahí. Bueno, ¿cómo hicieron esto? Tiraron varios billetes de mentir, obviamente, con ventiladores para que parezca que caen del cielo, los ventiladores que estaban usando se empezaron a estropear, se rompieron los billetes, se empezaron a mojar porque empezó a llover de la nada, entonces fue todo un gran caos donde no se pudo realizar como ellos querían la escena, sí, la secuencia. De todos modos se logró, con planos más cortos, ven que hay muchos planos cortos de gente de manos agarrando, pies y demás. A medida que iba parando un poquito la lluvia, se grababa, se tiraban más billetes, no tenían tantos en un momento, se empezaron a acabar, entonces empezaron a juntar como podían de a poquito y secar los billetes que tenían, y las pantallas que vemos dentro de la ciudad son pantallas reales que están ahí en los edificios, pero lo que hicieron fue arreglar con el gobierno para poder poner pantallas verdes, que sea un croma como aparece en Vorterix, eso mismo, poner pantallas verdes para poder poner la cara del profesor. En un momento se cortó ese tiempo, tenían un lapso de un tiempo que se cortó también y no podían seguir grabando. Todo un gran desmadre que pudieron solucionarlo a través de estos planos pequeños y demás, y salió a mi gusto muy, muy bien, y es una gran, gran, gran escena. En la casa de papel no se desperdician balas. ¿Cómo es esto? Bueno, los tiroteos no son muchos, los que hay son espectaculares. Díganos así, obviamente. El primer capítulo termina con un enfrentamiento con la policía y la banda, donde se aprovecharon justamente personas específicas que sabían cómo tirar con armas, cómo disparar. Acá no se usaron ni los actores originales, excepto cuando están con la careta descubierta, ni dobles de riesgo. Se usaron personas que sabían cómo utilizar estas ametralladoras y armas. Aprovechando esto de la careta de Dalí, se las usaron, se las pusieron, y obviamente parecen como si fueran ellos. Después se graban la voz de Tokio, de Nairobi o de algún otro, entonces parece que están hablando de ellos y que están ellos ahí. Bien. El patrullero que ven ahí, que de la nada revienta todo, toda la cantidad de tiros y explota el vidrio, ese vidrio está hecho de azúcar. Así es, como lo escuchan. Azúcar justamente para que no lastime, tiene que reventar, y para que no lastime, se hace azúcar más inofensivo, digamos. Bueno, gente, esto ha sido todo. Si les gustó, comenten en mi Instagram al DM, mándenme y díganme qué les gustaría que hable la semana que viene. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¿Te gustó?